Música Muy buenas chicos, soy Mian y me encuentro en un nuevo juego llamado Sticker Monsters Simulator Completamente nuevo, apenas tendrá yo que sé, dos días o así Tiene muy poquitos jugadores pero me ha llamado mucho la atención y me ha gustado Tiene una estética de stickers, las mascotas como podéis ver son como pegatinas Pudiera parecer que han querido, yo que sé, que no se lo han querido currar y hacer mascotas modeladas de verdad Pero no sé, la verdad que la ambientación que le han dado, los árboles fijaos también son como stickers Son como planos de cartón, en fin, me ha gustado bastante, me ha llamado la atención No es algo que suela ver y me parece chulo, además de hecho los stickers, las mascotas Como veis tienen una pequeña animación, se mueven un poquito como si estuviesen dibujadas Y luego cuando farmeas con ellas también se mueven, os lo voy a enseñar, fijaos, veis Lanzan poderes, por cierto poderes bastante chulos Y cuando farmeas mueven la boca, mueven las alas por ejemplo este de aquí El de abajo también mueve la boca al farmear, está bastante guapo, la verdad que me ha gustado Me parece muy interesante, además se tiene el juego en la descripción para aquel que lo quiera probar Y como digo, es un juego para nada famoso, creo que tiene 300 personas jugando o algo así Y apenas 200.000 visitas, pero me ha encantado, no sé, esta estética me ha gustado muchísimo Entra ayer para probarlo, así que nada chicos, espero que os encante el vídeo de hoy Like y comentario, os agradezco un montón, código Mian, la tienda de Robux Y vamos a dar una boitecita por este juego con mis super mascotas Pokémon Que en verdad parecen un poco estilo Pokémon, pero mira, es que es tan chulo, ¿eh? ¿Veis cómo se mueve? Está guapo Entonces, tenemos cositas por aquí interesantes para reclamar Eh, ah mira, monturas Algo que me gusta bastante que añadan Luego tenemos, mira, eh, recompensas ¿Podemos climear algo? Sí, mira De hecho tengo boost que ayer climeé, cuando entré para probarlo Mira, esto climeado, esto también Ah, esto es como el índice, ¿vale? El índice de las mascotas que hemos desbloqueado También bastante original, es un libro Y puedes ir pasando a las páginas Y vas viendo lo que has desbloqueado, muy guapo La verdad es que ya os digo que me parece súper original Justamente detrás de nosotros tenemos el portal Que es el TP para viajar a los diferentes mundos o zonas Que ahora mismo pues no podría ninguno Vamos a farmear un poquito Aunque tengo bastante oro Y es que ayer, eh, claro, con todo lo que climeé y demás Me dieron un montón de oro Tengo 6.000 de oro, así que súper bien Mira, y boost que voy a utilizar también ahora mismo Ah, son muy pequeños, 5 minutos solo, ¿eh? Mira, boost de monedas y de daño Y luego tengo llaves de boss O sea que también hay bosses ¡Ojo, eh! ¡Ah, mira lo está en el fondo, eh! Vale, ahora iremos a por el boss Espérate, primeramente vamos a farmear, mira Un lápiz y un sacapuntas Me encanta la verdad que lo que es para farmear Las estrellas que estoy consiguiendo tampoco sé para qué son Y aquí sacamos mascotas nuevas Es como si fueran los huevos Pero aquí pues es un libro mágico ¿Lo veis? Con la mascota dibujada Yo digo que me parece, de verdad, de lo más original, ¿eh? Vamos a ver Sacamos mascota A ver qué conseguimos Dame alguna nueva, ¿no? ¡Oh, sí, mira! Genial ¿Cuántas puedo llevar equipadas? Además, ¿veis? Aparece esta animación Te dice el nombre de la mascota Está muy guapo, tío Vale, lo que yo quería ver Ah, mira, tengo spin también Vamos a utilizar el spin Que nos dan como... Ah, mira, de hecho aquí es donde conseguí el oro Ahora estaba pensando y digo ¿Dónde conseguí el oro? Aquí Vale, eh... Mira, oh, poción de suerte que no tenía, ¿eh? Genial Ahora tenemos ya boost de todo Quiero ver el tema de las mascotas Ah... ¿Puedo llevar equipadas? Creo que cuatro ¿Es posible? Al momento Lo pone aquí, ¿no? Sí Pude llevar cuatro Vale, vamos a equiparlo mejor Como veis, además, el dinosaurio este que me ha tocado antes Es el épico Así que es súper bien Me ha sido tocada el legendario ¡Oh, tendría que haber activado la suerte! Vale, es igual Mira, una nueva Tengo todo nuevo, ¿eh? Tengo todas las mascotas diferentes Broco Imagino que viene de Brocoli, ¿no? Y ahora tengo las cuatro equipadas Mis cuatro Pokémon Sticker Espectacular Clicamos aquí ¡Uf! Es que me encantan los poderes Quiero ver los poderes de las mascotas nuevas Que acabo de conseguir Vamos a ver si encuentro Algo para farmear un poco más Potente Que cueste más de farmear Mira Son como cosas del colegio, ¿no? De estudiar Sacapuntas Lápiz Eh... Una caja Esto es como una impresora Esto es celo Genial Vamos a ver Los poderes de las nuevas Ah, mira, este tira como un rayo ¿Y esta? La de abajo no tengo ¿El Brocoli este? No, no sé lo que hace Golpea sin más No, no me he fijado, la verdad Sí, el Brocoli simplemente da como que un golpe Eh... No, no se ve gran cosa Pero bueno Tenemos un montón de oro Entonces Podemos pasar al siguiente mundo directamente Antes de pasar Quiero ver lo del boss Porque Ojo Eh... Comenzamos directamente Yo no espero Uy, mira El boss es una caja de... A ver Mascotas Atacad Ahí estamos ¿Me pegará la mascota? O sea, ¿el boss me pegará? Vale, me está mirando fijamente ¡Oh! Ostras Vale Por cierto El funcionamiento es igualito que en Weapon Fighting Simulator Te va persiguiendo Te mata O sea, con la mirada, digamos Te hace daño Y luego suelta un cofre justamente en el centro Vamos a ver que nos da ¡Hola! Me ha dado un montón de oro Bueno, mire, chaval Me siento rico Ah, mira Los espectadores son... Pues no sé qué son también, la verdad Son cosas extrañas Nada, muchas gracias por ver mi combate Así que creo que voy a pasar ya al siguiente mundo Porque son mil de oro solo Y tengo a catorce mil Así que... Y vamos a aprovechar aquí Logos, el bus de monedas El bus de suerte y todo eso ¿Y esto qué es? Ah, son grapas Son grapas Todo es como ambientado con cosas de colegio, ¿no? Me gusta un montón la ambientación, la verdad ¿Habéis visto lo que os decía de los árboles? Y mira, los arbustos Son también como de cartón De cartulina, ¿lo veis? Son como de caja No sé, muy extraño ¿Una grapadora? Ah, no, no es una grapadora Es... Esto que era como para hacer agujeros, ¿no? Muy, muy, muy top No me acuerdo ni cómo se llamaba esto Mascotas nuevas Vamos a sacar de aquí unas cuantas Por descubrirlas Porque realmente puedo pasar Incluso al siguiente mundo, ¿eh? Es que no sé cómo tengo tanto oro No lo entiendo Y no he hecho nada, ¿eh? No he comprado ningún pase ni nada Es que el siguiente portal cuesta 3.000 Que también me da, ¿eh? Pero bueno, antes de ir para allí Mira, otro spin Es que normal, tío Con la cantidad de spins De cofres y de recompensas que te dan Te hinchas Mira Pam 22.000 de oro De locos, chavales ¿Y qué más tenemos por aquí? La montura esta que prácticamente la tengo desbloqueada Eh... Otro... Mira Tenemos más para climear Ah, acabo de fijarme Que lo que me dropean a veces farmeando Es, de hecho Como mascotas O sea, bueno Mascotas o monturas de estas O sea, como que consigo Si consigo 20 Me darán la montura esta Ah, vale Vamos a pillar mascotas de aquí A ver Por descubrirlas Yo que sé Tiene también un equipo un poquito mejor Que a la siguiente zona Vale No sé qué es Onzo Es una cebolla, ¿no? O sea, es una cebolla Bueno, no sé cómo se llamará en otros países Pero aquí Diría que eso es una cebolla Y tú no sé qué eres Pero tiene chinchetas en la cabeza Entonces empecé como de muñeco de... Ah, mira, sí Iba a decir un muñeco de vudú Y sí, se llama budol Muy top la mascota, de verdad Soy muy fan Mira Logros también Eh... No sé qué me dan aquí Yo qué sé, tío Te dan demasiadas cosas, eh Oye, que no me... Yo feliz, eh Pero vamos, que me dan de todo Voy a coger Eso sí Los... Uy, pero hacen un montón más de farmeo, ¿no? Vale, voy a equipar lo mejor Y voy a, eh... Poner... Daño A... Boost de monedas Y de suerte Que tengo dos incluso Mira, Shiny Film What? Esto es para que me toquen mascotas Shiny, creo, ¿no? Y con la suerte me ha tocado la épica Uh, épica Nada mal Bellum Y la verdad que no sé lo que es Pero bueno Vale, chicos Me voy a pirar Vamos a equipar lo mejor Ostras, la Bellum 1100 Madre mía Pero esto está rotísimo, eh Vámonos a la siguiente zona Porque aquí Ya me siento como que... Oh, mira Esto es legendario, eh El enemigo este Pero claro Es que hago un montón de daño, tío Y ahora además Con el boost de daño y todo Eh... Bueno Tremendo ¡Ay! Nuevo boost ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o qué? Me lo voy a matar Si es que puedo Es que madre mía Me siento demasiado fuerte A ver tú Venga Vete pillando, crack A no ser que me mate Uy Ah, me quita muy poca vida Perfecto Ah, muerto, chavales Venga A tu casa Pillamos esto 16... Prácticamente 17000 monedas Rico Soy rico Me queda muy poquito de boost, eh Vamos a ver si voy al siguiente mundo Porque quiero aprovecharlo aquí Tengo alguno más que otro Pero oye No es plan de desaprovecharlos Y estamos en... Eso es un coliseo, ¿no? Estamos en una especie como de... Ostras, de arena llena de cañones Que me dan muy mal rollo Parece que me van a disparar Es una especie como de castillo A ver Tú prácticamente no tienes vida Vas a morir ya Y son... Son como... Cajas de acuarelas De pintura Esto también es muy del colegio, eh De clase de... De clase de plástica Y eso, de dibujo Y chavales, acabo de conseguir Mi primera montura, ¿no? Bueno, creo No sé si le doy a fusionar Me pide 200 estrellas y tengo Uh... Vale, equipar Y ahora... Ah... Ah, no Esto no es una montura What? O sí No entiendo nada No me puedo montar ¡Sí! Era con la Q Vale, a lo mejor lo ponía en alguna parte Pero no lo he visto Ostras, qué guapo, chaval Mira cómo monto En mi lápiz con... Mi lápiz cohete Está guapísimo, eh Vale, chavales Ahora... En teoría vamos más rápido Aunque no sé yo qué decirte ¡Eh! Esto sí que tiene un auténtico Pokémon Tiene especie como de... Bueno, no me acuerdo cómo es De Flareon, ¿no? O algo así Y mientras matan a las tijeras Que es mítico Y parece que les cuesta Vamos a ver esto Ah... Vendedor Vendedor de talento O algo así Índice Ah... Este te da encantamientos Ostras Ah... Vale, pues supuestamente Puedo seleccionar alguna mascota Y encantarla Esto está guay Esto es como... Eh... Digamos igual que en el MFighters De momento no lo voy a hacer Con estas mascotas Puesto que puedo mejorarlas De hecho, vamos a mejorarlas Aún tengo algo de suerte Un minutito prácticamente Así que... Vamos a aprovechar Mira Justo la mascota que acababa de ver Eh... Miroflap Los nombres bastante guapos Y las mascotas también Ya os digo que me encanta Eh... Tal vez exista mejor Eh... Modeladas en 3D Pero... Yo qué sé El tema de que sean stickers También tiene su rollo, eh No para de tocarme Todo el rato La misma mascota Pero esto qué es Si tengo la suerte puesta Nada, otra vez la misma, tío Eh... Espero poder encantarla Bueno, creo que puedo levelearla Vale, último huevo Con suerte Y... Menos mal que me toca Una diferente Tío, me ha tocado Todo igual, eh Tremendamente Penoso Y atentos a mi nuevo equipo De super mascotas Sticker Dos mil y pico Mil quinientos Esta tengo muchas, eh Debería poder fusionarla Creo que en la zona anterior Podríamos llegar a fusionarla Ah... Y tal vez No, de hecho ¿Qué digo en la zona fuente? Que creo que se hace Desde aquí Desde el inventario ¿Verdad? A ver Sí Level up Ah... Sí Vale Ostras Pues... Pues no sé qué hacer Eh... Voy a utilizar esto Voy a utilizar todo esto, va Pues no sube mucho, eh Sube super poco Y siguiente mundo No paramos de ir De un mundo a otro Eh... Sin ni siquiera haber comprado boost O sea, ni pases ni nada, eh Todo totalmente gratuito Vamos a pelear contra el boss Si no me quita mucha vida Ah, aquí no puedo utilizar la montura, eh Mira, son unas tijeras Pero... Espero que no me quite mucha vida Pues yo me movía por si acaso Para que no me golpee Pero vamos Me golpea y tampoco me quita Nada de vida Casi, eh Venga, chaval Muertísimo Dame todo esto 78.000 Oh, qué bueno Y unas cuantas estrellitas Y... Nos vamos a otro mundo nuevo El portal pegado aquí con celo ¿Lo veis? Esto no sé qué es como cartón Bastante guapo Pasamos, chicos Siguiente área 14.000 de oro Y... Ah... Llegamos a... Es otra sección del castillo Cajas caballero ¿No? Son cajas como... Con... Armadura como de caballero O sea, como el casco, digamos ¿Lo veis? La protección del... De los ojos Y luego... Esto no sé qué es Ah, son como... Álfiles de ajedrez Primera vez que abro la tienda Porque es que de verdad No noto la sensación De que necesite comprar Absolutamente nada Voy... Pero volando O al menos la sensación que tengo No sé cuántas zonas habrán Pero vamos Aquí tenemos Bip Bueno Extra Summon Un montón de pases Luego tenemos para comprar Boost De todo tipo Y oro Y gemas Como digo De momento Casi que nada La quería mirar Por si había Alguna mascota De Robux OP para comprarla Yo que sí Verla ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es para enviar regalos No, no me interesa Vale, chavales Más mascotas Diez mil Uy, aquí ya me empieza a costar Aquí ya... Pero espérate Tenemos suerte Es que creo que voy a colocar Algo... Es que tengo dos de suerte Vamos a comprar uno Va Venga Esta mascota Yo creo que pueden ser Un poquito más potentes Dame algo bueno Por favor Mira, una épica Genial Al menos tenemos una épica ¡Uh! Una de cada La común La rara Y la épica Esta es una oveja Por cierto Vamos a ver Cuarta mascota No puedo abrir mucho más Porque es que me quedo sin dinero Otro bicho extraño Wormsy Eso me hace como de Gusano Con mariposa Me recuerda mucho al... ¿Cuál es? El Caterpie De Pokémon Se parece bastante Y para acabar Voy a enfrentarme a este boss Obviamente Con... Mira Bus de monedas Y de daño Venga, let's go chavales Te voy a reventar Pone de uno a dos Nah Yo solo ¡Ulo! Es como... ¡Ujo eh! Parece peligroso Es como de ajedrez, ¿verdad? El rey, digamos Del ajedrez ¡Uy! Me acaba de... Ah, vale No, no Me ha quitado de un golpe No está mal, eh Me está quitando bastante vida este La verdad Pero yo creo que acabo con él ¡Ah! Y mirad los ataques, eh Este que he conseguido hace como un ataque sombra Guapísimo ¿Lo veis? Y las ovejas Pues no sé qué hacen Eh... Cabezazos creo que dan Porque... Porque otra cosa no lo sé Muérete por favor Ya no te queda nada de vida Ahí estamos Y se murió Grandes, grandes Son las mejores, eh Las mejores mascotas que he tenido en mi vida Y me dan, pues... Un montón de dinero Me había quedado pobre Y ahora vuelvo a ser rico Y bueno, chicos Nada mal Eh... Hemos conseguido un montón de cosas de verdad O sea, me encanta que te den... Boost Y yo qué sé Y oro Y de todo Te dan de todo Así que nada, chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like y comentario Se agradece un montón Código mío de Tenderobus Tendré un juego en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!